si les gusta cuidar su carro seguro odian verlo sucio y ahora que durante la cuarentena se va a ensuciar aún más eso puede empezar a dañar la pintura que pierda su brillo es sólo lo primero qué se puede hacer entonces con la ayuda de detailing bros vamos a ver cómo debería ser esa primera lavada del carro después de la cuarentena o después de que lleven mucho tiempo sin la barba y también veremos el cuidado que se debe tener con el interior a propósito del nuevo coronavirus que se puede esparcir tan fácil vamos a hacer un lavado de entusiasta el cual va un poco más allá de un lavado tradicional y que nos permite ver al final un mejor resultado arranquemos entonces por los rines y las partes bajas aplicar un descontaminante ferroso para los rines sería lo ideal para eliminar por completo la suciedad generada por el sistema de frenos se recomienda hacer esta descontaminación con frecuencia para evitar que la pintura de los rines se vaya opacando con el tiempo aplicar los pre lavados con champú con el fin de eliminar la mayor cantidad de sólidos presentes en la pintura y lubricar muy bien para hacer la fricción y generar la menor cantidad de micro rayones que sea posible es clave usar un champú de ph neutro así como un guante de microfibra la técnica de emplear debe ser frotar el guante en líneas rectas de arriba hacia abajo o siguiendo las líneas de diseño de nuestro auto retirar muy bien los residuos de champú con abundante agua al momento de secar se debe hacer con muchísima precaución pues en este paso es donde mayor cantidad de rayones podemos generar preferiblemente usar una toalla especial de secado en este caso nos apoyamos con aire secando muy bien acumulaciones de agua en un futuro puedan dar pie a oxidación de las piezas para dar un mejor acabado en la pintura vamos a usar un detallador rápido que cumple el efecto de una cera pues nos ayuda a desmanchar pequeñas áreas mejora el brillo y sobre todo concede un excelente efecto de repelencia de agua dejando así la pintura protegida si después de lavar el auto se evidencian defectos más profundos como rayas fuertes manchas de goteras pérdidas de brillo entre otros ya puede ser momento de aplicar algún proceso de corrección de pintura para terminar con la carrocería es importante hidratar partes plásticas partes negras hidratar muy bien las llantas etcétera pasamos entonces a un tema que por estos días nos inquieta bastante pues se han generado bastantes mitos sobre el uso de diferentes productos para desinfección que difícilmente se podría comprobar su efectividad en detailing bros queremos ser muy honestos y claros con nuestros amigos y clientes de acuerdo a conversaciones que hemos tenido con profesionales de la salud podemos concluir que la mejor manera de reducir el contagio por un virus es el curso de un limpiador multipropósito que es equivalente a un lavado de manos que corta la membrana lipídica que rodea a un virus este limpiador siempre ha sido usado por nosotros pero por estas épocas se hace mucho más indispensable su uso es clave aspirar muy bien todo el habitáculo pues seguramente lleva el carro mucho tiempo guardado entonces tendrá mucho polvo mucha suciedad hidratar muy bien las carteras tableros y diferentes piezas con algún producto libre de silicona si el interior requiere mayor profundidad en su limpieza podemos aplicar el detallado interior completo en el que nos enfocaremos en detallar cada componente a profundidad si tenemos sillas en cuero las hidratamos los textiles se limpian con producto especial se limpia muy bien la alfombra etcétera el sistema de aire acondicionado suele acumular malos olores y más aún cuando el vehículo dura mucho tiempo guardado por eso se recomienda hacer una desodorización esperamos que estos pequeños consejos hayan sido muy útiles por último queremos recomendarles que siempre que vayamos a usar nuestro auto limpiemos muy bien las superficies de contacto el timón el freno de mano la palanca de cambios con un limpiador multipropósito especializado para automóviles lavar muy bien nuestras manos y usar el antibacterial recuerda que todos estos productos de cuidado los podrás encontrar en detalle en bros no dudes en contactarnos y recuerda cuidar nuestra salud también hace parte del efecto bros y y